Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos por él, vamos por él Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Jajaja, pendejo Se quemó, se quemó, se quemó Vamos por él, vamos por él, vamos por él Y se cayó, se cayó, se cayó Vamos a taparle, vamos a taparle Ahí está Y... Falleció Hola amigos de YouTube, ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Skyward Me dio ganas de jugar lo que sería un poquito Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos van lo que serían estas partidas Ahora sí vamos a ver si estamos un poco pros o no sé No he jugado lo que sería Desde hace rato, bueno, desde la última vez que estuve Que estuve lo que sería jugando Skyward Bueno, desde la última partida Y pues bueno, vamos a ver lo que... Lo que sería como nos va, ¿no? Vamos a aventarnos rápidamente Ahí está Y pues al parecer pues ya he visto Y pues los kits son solo para Los premium Bueno, no los premium Si no se podría decir que los... Los premium del lobby Se podría decir los... Los que tienen permisos Y pues ya no puede agarrar lo que sería la gente normal Eh... Todas esas cosas, ¿no? Antes sí se podía agarrar lo que sea el kit de... El kit de... ¿Cómo se llama esa madre? El kit del arco Y está por acá Acá sí Blah, blah, blah Vamos a quitar esto Vamos a poner esto acá Ahí está Y ahí está, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer algo Vamos por acá arriba Que este mapa pues sí está bastante pequeño Vamos a ver si ese güey se pasa o algo Ese güey de hasta allá Vamos a ver si le doy... Hijo de puta, se fue No sé No sé, como que me dan ganas de ir por este cabrón que está acá Pero este güey nada más está ahí esperando a ver quién Quién la caga Y voy a ir por el que está ahí, ¿eh? Chingue su madre Corre, 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 corre Y ahorita vengo por lo que sería ese cofre que está allá abajo Vamos a ver si no sale lo que sería este cabrón No, ahí sigue, ahí sigue, ahí puedo ver su nombre Y ahí está Vamos a echarle la habita La va No se la espera Ahí está Quémate, quémate No me ha visto al parecer Vamos a ver qué hace Ahí se quedó parado el güey, ¿eh? Vamos a ver si se quita Ya se puso en shift Vamos a romperle aquí Y está ahí en la esquina, ¿eh? Uf, uf, uf Se cayó, se cayó, se cayó Bueno, ya va el primero Se cayó por un error de él Pero pues Ni modos Vamos a ver si nos dejó lo que sería algo en su cofre Vamos a quitar esto Todavía quedan Uy, uy, uy Ahí hay uno, ¿eh? No, pues nada más nos dejó lo que sería maderita y esa madre Y ahí viene este cabrón, ¿eh? Vámonos por acá Vamos a darle por acá arriba Ay, güey, que tapó Ya no me acordaba No, pues ya, 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 ya Vamos a tumbarlo Vamos a tumbarlo Ahí está Vamos a ponerlo a la super caña Y... Toma A ver si no me llega por atrás Lo que sería otro cabrón Ya que... Está cabrón Vámonos por acá Vámonos por acá Vámonos por acá Vámonos por acá Y vamos a subir Vamos a subir Ahí está Vamos a meternos aquí Y vamos a aguantar Vamos a aguantar un poco acá adentro Vamos a tirarlo Vamos a tirarlo Con nuestra super caña Sí se lastimó Sí se lastimó Bueno Ya empezamos Ahí Ahí mal Pero pues ni modos No, vamos a darle Otra vez Ahí está Vamos calentando Vamos a ver Esta es una de las mejores Bueno, esta me gusta bastante Ya que pues aquí está Bastante bien para desmadrar Vamos a agarrar todo rápido Fuerzas Esto, esto, esto Esto Y ahí así Vamos a ponernos lo que serían los pantalones Esto Fuerzas Otra espada de iron Más de esto Ahí está Ahí así Vamos a comernos lo que sería una manzanita Vamos a taparle aquí Porque ahí abajo hay un cabroncillo Y vamos a ponerle aquí doble Para que se tarde bastante en pasar Y ahí hay un güey Ahí hay un güey Ya va para arriba Vamos a tronarle aquí Y ahí hay enfrente otro Oh la madre Qué pedo Vamos por abajo a ver que ahí hay cofres Al parecer Y vamos a taparle Bueno, vamos a agarrarlos Vamos a agarrar esto rápido Necesito armadura O lo que sea Lava A ver si no me matan aquí por estar De puto ambicioso Vámonos mejor Y otra espada Vamos a agarrar las espadas Porque pues no empiezan a desmadrar con esas Y aquí abajo hay uno Aquí abajo hay uno Aquí abajo hay uno Muere, muere, muere Ahí está desmadrado Primerito Vamos a ponernos sus pantalones No, pues ya Ya traigo pantalones Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Está acá arriba Está acá arriba Está acá arriba Ah, no, está aquí ¡Ahí, muere Hijo de puta! Ahí está Ya matamos a otro Vámonos de este lado Por acá, por acá Vamos, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¡Lag, lag, lag! No mames Me van a matar Ahí está Desmadrados todos ¿Cuántos quedamos? Quedamos dos nada más Vamos a ponernos su pechera ¿Dónde está la puta pechera? Ahí está Vamos a ver si la agarramos rápidamente Rápido, rápido No quiero quedarme aquí mucho tiempo Ya que me pueden joder Nada más necesito esa puta pechera Chingo de picos, eh Ahí está Póntela Vámonos ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Muero! ¿Qué pedo? ¿Quién ganó? ¿Me ganaron? ¡No mames! Pero pues estuvo bastante épico Lo que sería esa En esa En esa En ese mapa más bien Otra vez esta pantalla La que Pues jugamos anteriormente En el capítulo anterior Y vamos a ver ¿Qué tal está? Esta vez, ¿no? Ahí está Vamos a agarrar un pico de diamante Pero pues no sé para qué Si aquí no hay ni madres Y Una espadita Esto, 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 esto Ahí está Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos Vamos por acá Por acá arribita Y ya me vio, ya me vio Este güey ya Yo pensé que ya había salido Por eso no me fui a lo que sería su isla Pero pues bueno, vámonos rápido A ver si llegamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido 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 Uy Y nadie me ha tirado Lo que sería En este momento Ahí está No le atino Los botones Uf, uf, uf Casi me dan Casi me dan Ahí está ¿Dónde está este güey? Ahí, ahí, ahí Ya se va, ya se va, ya se va Vamos por él Vamos por él Vamos por él rápido Vamos para abajo, mijo Ah, ya vamos dos No, pues aquí ya no nos dejaron nada No hay que confiarnos Ya que Ya les hice el puente Y dejen, a ver Le he hecho un relax Ahí está Vamos a agarrar lo que sería Esta espada también Ya que No me hace Mucha confianza Lo que sería el pico Y ahí va un güey Ahí va un güey Y no le di, eh No le di Ya me hubiera ido al centro A rushearle Y ese güey ahorita Se va a ir bien tendido A lo que serían Los cofres del centro Vamos a A irnos a la otra isla Que ya están los puentes hechos Rápido, rápido, rápido Ahí está, ya está Ahí está, ya está Ya nada más Quedamos cuatro Casi me tiran Casi me tiran Puta madre Bueno, vamos a echarnos Ahora sí ya el último No nos fue lo que sería Nada mal en esa partida Y esta también ya tenía Bastante Que no la veía, eh Era de los primeritos mapas Que metieron en este server Y pues ya tenía bastante Que no veía este mapa Este tampoco me gusta Y vamos a ver Ya es la última Cinco, cuatro, tres Dos Uno Ahora Ahí está Por acá, por acá Vamos a agarrar esto 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 Ey güey Ahí está Super caña Por acá Así De una vez acá Ahí está Vámonos por acá Este güey ya va a rushear Vamos a tirarlo Ahí está Vas para abajo Mijo Y ya tenemos Al primerito Vámonos de este lado Aquí casi no me gusta Porque hay agua Y no había Lo que serían Más cosas Al parecer Aquí No apareció nadie Ese güey ya se aventó Ah no Se aventó directamente Estos güey ya se la saben Vamos a rushearle A la isla De aquí al ladito Y dale 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 Y cayó otro Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Y llegamos Aquí creo que debe de haber todo Pues porque no No apareció nadie En esta isla Y vamos a agarrar Todos sus recursos Ahí está Ahí está Ya llegamos acá Acá lo bueno Es tirarlos A lo que sería La lava Ahí está Lo tiramos a la lava Pero pues ahí tienen el agua Y está más cabroncillo Vamos a ver Están de frente mío Y pues si está cabrón Para que me tiren De esa manera Ahí en lo que pelean Ya murió Ya murió Ya nada más quedamos dos Lo que se recupera Y se pone vergas Vamos por acá Y este güey ya va para arriba Bolas, bolas, bolas Ya está ahí de puto Camper Y que hago Que hago Que hago Que hago No sé Si aplicar No sé que hacer Vamos a quitar esto Antes de que venga Para que no me vaya a tirar Ahí está Ya sabía que iba a hacer eso Ahí está Vamos a ver Que hace el cabrón Vamos a ponernos la caña Ahí ya la traigo puesta Directo Hacia allá Y no llega mi caña Ahorita que venga Me aviento Me aviento hacia allá Perdón Cágala, cágala Ya está aplicando El super puente Y ahorita me vengo Por acá Como me cagan Esos güeyes Muere Estoy esperando A que A que la cague Una manzanita de oro Para aguantar Y Caña de pescar No llega mi puta caña Todavía tengo bastantes cosas Pendejos Aventó Vamos a tapar lo que sería Aquí rápidamente Todo el agua Todo el agua Todo el agua Todavía sigue agarrado No sé dónde esté Pero pues ya le quité Lo que sería Ahí todo el agua A ver si sube Ahí viene Ahí viene Vamos a aventarle La caña de pescar Para que no se agarre Ya, ya, ya Mamó, mamó, mamó Cañazo, cañazo Ya, ya, ya fue Ya fue Y Ya muere Ya casi muere Se resiste Se resiste Y pues ya Ya prácticamente Ya está muerto Esos güeyes ponen Lo que sería Agua tras agua Tras agua Y nunca se caen Y no sé cómo lo hacen Ese pinche truco Todavía ahí se resiste Pero un cañazo Para que se caiga Todavía sigue ahí Sigue ahí Se resiste A que sea yo el ganador Ah Ahí está Ganamos Por primera vez Bueno, no Primera vez Pero pues en este capítulo Y pues sí amigos Ya saben No olviden comentar Suscribirse Dan un like Eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver